Ya todos sabemos que Claudia Sheinbaum será la próxima en gobernar, porque así lo decidieron todos sus simpatizantes, y solamente es cuestión de tiempo para que el ganso de Palacio Nacional se vaya a descansar. Pero en lo que esto sucede, sería excelente que los simpatizantes de Claudia Sheinbaum nos dijeran cuál es su frase preferida de Claudita, porque ella tiene tres frases muy interesantes, como aquella frase que dice Pero si somos sinceros, cualquiera de las tres frases, pero cualquiera de estas tres frases son dignas de recordar, porque ponen en evidencia a la señora Claudia Sheinbaum. ¡Que siga la transformación! Al señor Andrés Manuel le preguntaron que cuál era su opinión sobre el desempeño de la oposición, y él estuvo a punto de darles un gran consejo, pero de última hora el PG prefirió guardar silencio. Pero algo me dice que si Andrés Manuel hubiera dicho su gran consejo, esto hubiera sido muy interesante, y aquí tenemos tres opciones de cuál pudo ser el consejo que iba a dar Andrés Manuel. Inciso A, que la oposición se debe de reinventar. Inciso B, que ellos deben de cambiar de dirigentes. O el inciso C, que ellos deberían de hacer un plantón, como aquel que hizo en Reforma. Pero algo me dice que el PG lo pensó muy bien antes de dar este gran consejo. Porque cuando él fue a oposición, sí hizo esta acción, pero ahora que él es el gobernante, prefirió guardar silencio. Yo les recomendaría, ya dije, que no debo andar dando consejo, por eso mejor no les recomiendo nada. Que sigan su camino. Pero yo quería recordarles algo, pero además yo que tengo que andar metiéndome en eso. Andrés Manuel aprovechó su mañanera para decirle presidenta a Claudia Shemba. Porque de una forma muy sutil, él le dijo que está a las órdenes de su presidenta. Pero ¿por qué habrá hecho esto el querido PG? Porque nosotros pensamos que hay diferentes opciones por las cuales él pudo haber hecho esto. Inciso A, para darle legitimidad a su presidenta. Inciso B, para serenar a todos los inconformes con la 4T. O inciso C, para apapachar a la consentida Claudia Shemba. Por cualquiera de las opciones que haya sido, es muy importante que Andresito hable en sus mañaneras. De los tropizos que tuvo Claudia Shemba como jefa de gobierno. Si ella me busca, sí, porque es mi presidente. Pero yo voy a procurar no molestarla. A la señora Claudia Shemba ya le llamaron diferentes gobernantes. Para poderla felicitar por su gran triunfo en el poder. Pero nos preguntamos en qué estaría pensando Claudia Shemba en lo que recibía estas llamadas. Porque algo me dice que ella tiene mucho en qué pensar. Ella pudo estar pensando en que quiere gobernar correctamente. O también pudo estar pensando en todos sus tropiezos en el poder. O también pudo haber pensado que ella debe de seguir correctamente las instrucciones para tener un buen desempeño a la hora de gobernar. Pero cualquiera de estas tres opciones, Claudita se debe de poner a trabajar. Porque para eso la contrataron todos sus simpatizantes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer las muestras de cariño y felicitación que he recibido desde el día de ayer en el transcurso del día de hoy. Quiero también platicarles que tuve la oportunidad de hablar con diversos mandatarios que han expresado su felicitación. Conversé con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Claudia Shemba ya llegó. Claudia Shemba ya está aquí. Y después de 200 años será la primera mujer en gobernar. Así que las expectativas estarán muy altas para la señora Claudia Shemba. Y ella debe de demostrar paso a paso que la decisión de todos los simpatizantes fue la correcta. Porque en el primer tropiezo ella puede empezar a claudicar y se puede poner al descubierto que ella no era la mejor para gobernar. Pero aquí estaremos muy al pendiente de todos los tropiezos de Claudia Shemba para poderlo señalar a la hora de gobernar. Y después de 200 años de puros presidentes hombres va a llegar una mujer transformadora. Andrés Manuel y Claudia Shemba por fin consiguieron su gran cometido. Que Claudia Shemba tuviera la continuidad de la 4T. Ahora solamente es cuestión de tiempo para saber si esta decisión fue la correcta. Y para ver si la 4T tiene su segundo piso de la transformación. Porque recordemos que el primer piso tuvo muchos tropiezos con la inseguridad, con el sistema de salud y con sus grandes obras. Y si lo que nos viene es el segundo piso de esta gran transformación, esto va a estar muy complicado de poder entender. Así que te diría que me canso ganso. La señora Claudia Shemba y el señor Andrés Manuel van a recorrer todo el país para darle gracias a todos los simpatizantes de la 4T. Pero algo me dice que muy en el fondo esta gira es para que la señora Claudia Shemba tenga toda la aprobación de los simpatizantes. Porque el que tiene el cariño de todo el movimiento se llama Andrés Manuel. Y él quiere que todos los simpatizantes también apoyen a Claudia Shemba porque ella aún no tiene todo el carisma para poderlos convencer. Entonces Andrés recorre con ella todo el país para así poder promover un poquito de simpatía de todos los simpatizantes. La señora Claus sí llegó a Palacio Nacional con todo el impulso del señor Andrés Manuel. Pero me pregunto por qué no estará junto ella Marcelo Ebrard. Porque este era un gran gobernante que apoyó mucho al señor ya sabes quién. Y si él hizo un excelente trabajo de ex canciller podría estar al lado de Claudia Shemba. Pero algo me dice que Claudita lo prefirió mandar con Clara Brugada para que la pudiera apoyar como jefa de gobierno. Pero algo me dice que Claudita no quiso tener al lado a Marcelo Ebrard porque podría dejar de brillar y él la podría opacar. ¡Hola Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo! A la señora Claudia Shemba sí se le concedió que Clara Brugada y Delfina Gómez gobiernen junto a ella. Pero algo me dice que el que realmente quería esto se llama Andrés Manuel. Porque él quería tener a las tres chicas en el poder. A Delfina, a Clara y a Claudia Shemba. Para que él pudiera manejar todas las fichas a su antojo. Y él tuviera todo el poder desde su rancho. Pero no cabe duda que ese ganso de Palacio Nacional sí sabe lo que hace. Y él tendrá todas las decisiones a la hora de gobernar. Como sea ya saben lo que tienen que hacer. Pero no queremos una carta de buena conducta. Queremos el documento. Ahora que la señora Claudia Shemba llegó a Palacio Nacional. Se le van a exigir los mismos resultados que al señor Andrés Manuel. Que tenga buenos resultados en sistema de seguridad. Que tenga buenos resultados en sistema de salud. Y que deje de gastar en exceso en sus grandes obras. Porque ellos han gastado demasiado en esas obras. Pero los resultados aún no han sido demostrados. ¿De qué sirve que gasten tanto en una refinería? Que aún no ha podido refinar. Que gasten tanto en una megafarmacia. Que aún no ha podido distribuir correctamente sus medicamentos. Y que gasten tanto en un aeropuerto. Que realmente tiene muy pocos vuelos. No, no es que todo está bien, todo está bien, todo está bien. No, no todo está bien. Oye Andrés Manuel. ¿Cómo está eso de que te vas a ir a recorrer todo el país con Claudia Shemba? Si la inseguridad está desatada. Si el sistema de salud tipo Dinamarca aún no está terminado. Y si tus grandes obras aún siguen fallando. No oigo.